Yo recuerdo que en el año mil novecientos noventa y seis campaña electoral donde el candidato presidencial del acuerdo de Santo Domingo era José Francisco Peña Gómez y el candidato vicepresidencial era Fernando Álvarez Bogar eh yo trabajaba en la sala de redacción del periódico Oro y trabajaba para Telesistema Dominicano y allá me llegó a mí un ejemplar del programa de gobierno compartido a la firma con una comunicación que conservo todavía a la rúbrica personal ni siquiera sello domígrafo del doctor José Francisco Peña Gómez donde se exponían los planes de gobierno y recuerdo que eso originó un debate importantísimo porque Balaguer cuando se le planteó incluso en esa primera vuelta electoral a Balaguer eh no no Balaguer no era el candidato Jacinto eh que se le planteó a partidos reformistas el tema del programa de gobierno ellos se negaron porque no era obligatorio la presentación del programa de gobierno se utilizaba más como propaganda política que de que para otra cosa pero obviamente que el PRD en esa época logró eh un buen programa de gobierno el al día de hoy ya la ley electoral obliga a los partidos políticos a tener que presentar su propuesta de gobierno uno de los graves problemas que tiene la república dominicana es que todo presentan propuestas de gobierno pero cuando llegan al gobierno nadie cumple la propuesta del gobierno sino líneas generales de su propuesta de gobierno entonces para eso tú necesitas un gobierno un país como este tener presidente que sean visionarios por ejemplo eh el presidente Danilo Medina definió una visión de estado que era una visión vinculante con la gente y a través de eso organizó la visita sorpresa definió un fortalecimiento del turismo y definió un un fortalecimiento de la pequeña mediana empresa Leónel se dedicó a las grandes obras Hipólito se dedicó al campo entonces los presidentes han pasado de el cumplimiento del programa de gobierno como no hay consecuencia a a a definir visiones a definir visiones porque porque somos somos países que nos manejamos con el día a día ahora bien hay aspectos importantes dentro del programa de gobierno que si es bueno debatir y son los modelos económicos cuál es el tipo de modelo económico que yo voy a manejar una vez yo sea presidente de la república y en esa parte la oposición tiene un déficit bastante grande habla de cambio pero yo no sé qué es lo que quiere cambiar yo quiero que me digan a mí cómo es que nosotros vamos a manejar el tema del endeudamiento que me digan a mí si el desarrollo va a estar basado en el ahorro interno que me digan o me expliquen a mí si el tema del pago de la deuda va a hacerse con refinanciamiento en la colocación de bonos como hasta ahora se está haciendo que me digan a mí cómo que nosotros vamos a manejar el crecimiento de la economía que me expliquen a mí cuáles son los aspectos más importantes de la economía en la cual se va a concentrar el gobierno para garantizar no solamente el empleo sino su crecimiento sostenido porque es muy bonito a veces plamar muchas cosas en los papeles pero la realidad está en la cara y cuando la realidad está en la cara y tú no tienes una visión clara sobre lo que tú quieres sobre todo cuando tú no tienes experiencia de estado que se requiere para manejar países como lo como la república dominicana entonces entramos en la incertidumbre entramos en crisis el partido revolucionario moderno presentó su programa de gobierno a la junta central electoral a mí me gustaría que nos hicieran llegar un ejemplar de su programa de gobierno aquí a este equipo del gobierno de la mañana porque eso es lo que le va a permitir a uno y lo hagan lo demás todos los partidos solamente el partido revolucionario moderno que lo haga el partido de la liberación dominicana me gustaría ver el programa de gobierno de la fuerza del pueblo de donel fernández que aspira nuevamente a ser presidente de la república pero le da al prm la ventaja y a la candidatura de luis abinader de ser el primero en presentar un programa de gobierno eso es importante sí por eso pero me gustaría verlo porque yo no quiero entrar en crítica sin conocerlo y sin verlo porque ahí es que yo quiero ver entonces cuáles son las cosas que se quieren cambiar porque es probable que usted esté planteando una serie de cambios pero el cambio tiene que ir cónsono con lo que usted está escribiendo entonces como yo no quiero entrar en crítica ahora que no esté basada en hechos reales por eso estoy pidiendo que me gustaría conocer los programas de gobierno de los candidatos ver qué piensan sobre la agropecuaria de la república dominicana saber que cómo vamos a manejar el tema de la economía cuáles son los principales ejes de desarrollo a mí me gustaría por ejemplo saber que van a ser los candidatos presidenciales o los presidentes cuando ganen o los partidos cuando ganen con el tema del pacto fiscal que es necesario que es necesario porque escucho y veo a muchos dirigentes de la oposición pedir la reducción de impuestos y me gustaría saber si ese planteamiento que se está haciendo desde la campaña electoral se va a mantener luego de que se gane las elecciones sobre todo un país que está operando con un déficit fiscal que está ahí que permanente y que todo el mundo lo sabe y es una situación ahora mismo de crisis donde los ingresos del gobierno se han reducido sustancialmente entonces encima de eso en medio de una campaña electoral usted plantea decir no hay que reducir los impuestos de esto reducir esto y reducir lo otro entonces yo creo que me digan de dónde se va a sacar el dinero para usted comprar los medicamentos de dónde se va a sacar el dinero muchos dirían bueno de la corrupción eso es retórica eso es retórica de la corrupción vamos a sacar el dinero como lo planteó un candidato en una ocasión que vamos a sacar el dinero de que el desarrollo del país que el desarrollo del país estás fundamentado en 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 los recursos que genera la corrupción y que se lo llevan supuestamente los funcionarios públicos pero eso eso todo eso es retórica yo quiero que discutamos cuál va a ser la calidad del gasto porque toda esa cosa hay que discutirla en qué vamos a gastar los pocos recursos que vamos a tener a partir del año que viene porque el año que viene nosotros vamos a tener un presupuesto mucho más reducido en términos de ingresos que el presupuesto que estamos manejando este año y cuando hablo de nosotros hablo del estado dominicano entonces todo ese tipo de cosas es bueno que se comience a debatir a partir de ahora en medio de esta campaña electoral porque la pandemia lo que ha hecho es concentrar a todo el mundo alrededor de acciones directas pero nosotros queremos saber también qué es lo que se va a hacer en cada uno de los aspectos de la economía porque de repente usted llega aquí con unos enunciados y cuando usted llega con los enunciados el cambio implica funcionario público porque probablemente toda la propuesta de cambio se manifieste como se ha manifestado la propuesta de cambio los ayuntamientos o como dice el delegado político ante la junta central electoral el doctor orlando jorge mera recojan limpia sus escritorios que para afuera que van que ese es el cambio o sea si el cambio de lo que se trata es de de una estructura burocrática y como decía celia cruz en su disco con el gran combo quítate tú para ponerme yo entonces ya eso es otra cosa pero también queremos saber si se trata de un simple cambio de burocracia o si se trata de un cambio de políticas públicas si se trata de un cambio en lo que tiene que ver con el modelo económico si se trata de un cambio en sentido general de lo que quiere la gente o de lo que quiere la gente o si es simplemente un cambio de empleado público o si es simplemente un cambio de un ministro o es simplemente un cambio de un director general llévatelo cundo y y y Gracias por ver el video.